cómo están mis amigos en este vídeo quiero explicar cómo nos están cobrando la energía eléctrica en colombia no sin antes de recordarles que por favor se suscriban denle like a los vídeos comenten los compartan los y si pueden dar las gracias con una moneditas sería muy bueno eso me animaría a seguir haciendo este tipo de vídeos aquí podemos ver este gráfico en este gráfico está claro que la generación sólo es el 35% del costo o sea quiere decir que los que generan electricidad sólo van a recibir el 35% de lo que le cobran al usuario final hay un 5% que cobran en la transmisión esa es la parte donde la electricidad va de la central a las ciudades es uno de todas las líneas que vemos por la por las carreteras llevan la electricidad esa cobra el 5% y aquí hay un detalle interesante la distribución el 38% en qué consiste la distribución pues transportar la energía desde donde nos llega a la ciudad a todos los sitios todos los barrios a todos los centros comerciales a todos los edificios obviamente ahí incluye lo que es el transformador los postas todos los cables y para eso cobran el 38% cosa que me parece un poco alto o sea está cobrando más la distribución que la generación no entiendo esa partecita me parece que está un poco injusta pero me imagino que los que hacen estas tablas tendrán sus razones sus explicaciones no sé luego viene la parte de comercialización o sea la empresa que toma esa energía y se encarga de cobrar de leer los contadores entregar las facturas el recaudo obviamente cobrar todo este personal que está encargado de hacer ese proceso esa parte de la comercialización recibe el 13% ahora aquí está otro detalle que son las pérdidas las pérdidas se las cobran al usuario en este caso está el 7% ahí debo de indicar claramente que cuando un vecino está robando electricidad no se le está robando la electrificadora no 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 me la está robando a mí porque yo soy el que la pago ahí está el 7% de todos los que se conectan fraudulentamente y roban electricidad a eso le llaman pérdidas también están las pérdidas por el transporte en el cable se pierde energía esa no la cobra si la empresa que genera entrega mil kilovatios por decir algo y sólo llegan 900 kilovatios se pierden 100 kilovatios en el transporte y entonces debe estar en las pérdidas contemplado porque obviamente alguien tiene que pagar por eso y luego está restricciones el 2% que es para mantenimiento y otras labores para garantizar la prestación confiable de servicio eso suma el 100% de lo que nos cobran por cada kilovatio hora en Colombia me queda la duda y tengo que investigar a profundidad por qué la distribución vale más que la generación uno podría pensar que la generación sería el valor más más alto porque es el que produce la la energía pero cobran el 38 por ciento de distribución ahí hay como cosas para pensar bueno aquí no está contemplado la cuestión de los subsidios obviamente los estratos 1 y 2 son subsidiados el estrato 3 no pero 4 5 y 6 son los que subsidian a 1 y 2 quiere decir que si están estados 4 usted está pagando parte de la energía que consumen en los estratos bajos y es ahí un detalle porque los estratos bajos no ahorran electricidad porque al fin y al cabo sale más barata y en cambio en los estratos altos si se ahorra porque sabe que un bombillo encendido está marcando en la factura tanto lo que me cuesta la electricidad como lo que tengo que subsidiar bien ahí les dejo este pequeño vídeo interesante de cómo nos cobran la electricidad no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita y si puede dar las gracias con una monedita muchísimas gracias hasta luego